Lleve Lleve Desde que tú ya no estás, el mar no deja de llorar Muere mi esperanza lentamente, pasa el tiempo y tú no vuelves Y tu ausencia duele más, cada día que no estás Y me muero de pena pensando que no volverás Me escapa la vida, se marcharon contigo mis ganas, mis pasas de amar Y me llueve en el alba, se me nombra la vida Y la paz y la calma no llegan, no sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia, es una causa perdida Espero que vuelvas, que regreses a mi vida Me llueve tu ausencia, se nubla mi vida Me salga la herida, y no encuentro la sanidad Amor Porque yo, soy tu dueño Lleve, cae la lluvia más que duele, es duro el frío que se siente Desde que tú ya no estás, el mar no deja de llorar Muere mi esperanza lentamente, pasa el tiempo y tú no vuelves Y tu ausencia duele más, cada día que no estás Y me muero de pena pensando que no volverás Me escapa la vida, se marcharon contigo mis ganas, mis pasas de amar Y me llueve en el alba, se me nombra la vida Y la paz y la calma no llegan, no sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia, es una causa perdida Y me llueve en el alba, se me nombra la vida Y la paz y la calma no llegan, no sanan mis heridas Y me llueve tu ausencia, es una causa perdida No esperas que vuelvas, que termine esta agonía Me duele tu ausencia, se nombra mi vida Me sangra mi herida y no encuentro la sanidad Y me llueve tu ausencia, es una causa verte Y me llueve tu ausencia, es una causa perdida